Bueno mis televidentes, seguimos aquí en Ay Luna con los chismes más calientes y ahora internacionales. Nada más y nada menos que el artista... No, pero ya vas a comenzar de una vez y no le vas a decir al público lo que estamos haciendo en un principio. Ustedes saben que supuestamente nosotros hoy no íbamos a poner de acuerdo para hablar y lo que hicimos fue hablar de todo menos el chisme de hoy. Porque ella dijo que ella es perfecta y imitadora de Natasha. Claro que sí nos parecemos en el tamaño. A ver, ¿cómo hay una canción? Criminal, criminal. Igualita. Claro que sí. Yo no voy a discutir contigo, yo no voy a discutir contigo. Señores, es verdad que sí. Ustedes saben que tenemos un artista internacional que ya ha dado mucho de qué hablar. Ella es... Laura Pausini. ¿Qué pasó con Laura Pausini? Cuéntame. Ella a través de una entrevista por medio de videollamada para la revista importante EFE, habló acerca de la incertidumbre que le genera la guerra entre Rusia y Ucrania. Ajá. Se acerca de seguir realizando música. Pero fíjate que eso me llama la atención porque ella dio a entender que se quería retirar de la música. Pero fue por solo un momento, por ya el momento de recordar de las personas que viven ahí, por respeto a las personas. Ella dice que el arte es lo que le genera los sueños y la esperanza a las personas. Y es un medio de expresión y de ella dar su opinión, llevar esperanza a las personas. Y fíjate que aunque me llamó la atención esto, yo veo eso que es un doble, un tapujo que tiene Laura Pausini. Sabiendo que ella es muy inteligente, ella sabe cómo controla la situación. A pesar de que ella dio a entender que se quería retirar un poquito de la música, prácticamente es porque, recordemos que ella estuvo nominada el año pasado a los premios Oscar como mejor canción original por la película La Vida Ante Sí. Esto le abrió campo en el mundo cinematográfico y al parecer, señores, no me crean a mí, al parecer está trabajando en una superproducción basada en su vida. Autobiográfica, sí, autobiográfica que le va a dar vida en abril. Esto le da a ella pie en el momento de pandemia, que ella descubre que le dedicó más tiempo a su vida famosa que a su vida real. Momento para aburrirse como nosotros los mortales. Los mortales, claro que sí. Y fíjate que es muy importante porque yo sé que ella, aunque ella conquistó el globo de oro por el tema musical La Vida Ante Sí, fue nominada al Oscar y no gana, pero yo creo que esto le despertó esa chispa que muchos artistas tienen, que es incursionar en los medios audiovisuales, pero en el ámbito cinematográfico. Esto lo estamos viendo también con Maluma, lo estamos viendo también con J-Lo. Muchos artistas como que no es que se aburren, sino que toman una pausa para refrescarse y comenzar quizás un mundo nuevo, un rumbo nuevo y luego incorporarse en el mundo de la música. Pero realmente Laura Pausini siempre ha hecho un buen trabajo. Sí, incluso la película autobiográfica se llama Laura Pausini, un placer conocerte. Se trata de ella ahora hablando con su pasado, con su adolescencia y hacerle saber que aún vive esa parte de su niñez, de su adolescencia en ella. Fíjate que eso me llama mucho la atención, porque estamos viendo en la pantalla, señores, un cintillo de Género, y pues recuerden que allí ustedes pueden utilizar su vehículo, puede hacer el cambio de goma, el cambio de batería, lubricación. Es un autocentro donde tienen todo el servicio para que usted tenga el confort que necesite para su auto. Recuerden que Género Autocentro es el mejor servicio que tiene Santiago de los Caballeros. Esa publicidad le tocaba a Raylin, pero bueno, me tienes que apagar la payola, Raylin, de verdad. Espero que estés viendo esto. Vamos a continuar con lo que nos compete el día de hoy. Con los chimbesitos calientes. Fíjate que a mí me gusta cuando los hijos siguen el ejemplo de sus padres, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en dos niños, bueno, uno solo, Valentino, son dos realmente, Valentino y Mateo, que son los hijos del famoso puertorriqueño Ricky Martin, donde Valentino a sus 13 años ya comenzó, señora, a incursionar en ese mundo tan grande como es el mundo del TikTok. Al parecer, éste se está dedicando varias horas a crear video para la juventud y pues al parecer él está facturando y dando resultados. El primogénito de Ricky Martin, llamado Valentino, pues además de adorar a sus padres, ah, por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, y dice que se siente súper feliz de tener dos padres que están disfrutando su adolescencia y que ha crecido con respeto y con valores. Eso es para los que no creen que quizás esta relación... Lo que viven todavía en tabús. Eso es como para poner un poquito más el picante del chisme, pero vamos al meollo, pues él está incursionando en el mundo del TikTok y le está yendo bien y está recibiendo la ayuda de Ricky Martin. Claro, totalmente. Siempre los padres son como una visión, como lo que queremos llegar a ser, lo que queremos, esa parte donde queremos que se sientan orgullosos y más que eso, que los padres siempre son un ejemplo. Y fíjate que ayer le preguntaron que tu papá quiere que tú seas y él dijo, mi papá quiere que yo sea lo que yo quiero ser. Y eso me llamó mucho la atención porque para un niño de 13 años que ya esté claro, aunque no tenga ese objetivo quizás ya previsualizado, que es lo que él realmente quiere ser, él está experimentando poco a poco en sus etapas de su vida cuál va a ser su objetivo final. Lo que estuvimos hablando al rato, poco a poco él va llegando a donde tiene que llegar, con pequeñas cosas. Y bueno, ahora vamos a ver qué va a hacer Mateo, porque no se ha hablado mucho de él y ustedes saben que ellos no publican mucho la vida privada, tanto de Ricky Martin con su actual pareja, mucho menos ellos involucran a su hijo a los medios de comunicación. Es para tenerlo, para que no sientan tanta presión. Qué bonito, qué bonito la verdad que sí, pero... Es una familia muy hermosa. ¿Tú crees que sea una familia hermosa? Claro, es una familia completa, tiene mucho amor, respeto, consideración. Se ve que el niño no tiene esa presión como muchos niños de, tengo que hacer esto porque fue lo que mi papá me dijo. Mira, yo no he tenido la oportunidad de revisar las redes sociales y ver el contenido de Valentino, pero vi un cortecito y la verdad sí llama la atención. O sea, el chico como que nació con la vena artística de Ricky Martin. Claro, eso lo llevo en la sangre. Ricky Martin. ¿Tú crees? A ver, una canción de Ricky Martin. Pégate un poco más. Este segmento también lo pagan, la de música. Yo no puedo contigo. ¿De dónde saliste tú? Mira, ya vamos a hacer un pequeño paréntesis para que el público te conozca, porque el tiempo es oro. ¿Tú eres de...? Del estado Zulia, de Venezuela. La gente del estado Zulia piensa que eso es una nación aparte, que eso es otro país. República independiente de Zulia, no digo la otra palabra, porque estamos al aire. Bueno, señores, la gente de Zulia son un poquito, usted sabe, pesadito. ¿Qué edad tienes, Herli? 25 añitos. ¿Cuál es tú? ¿Cómo te ves tú dentro de cinco años? Tengo muchos planes a futuro, pero poco a poco. La vida es una ruleta. Hoy podemos planear algo y ya mañana no sabemos. Lo cambiamos. Lo cambiamos. Con la vida te lo cambia, pero siempre seguir adelante. ¿No crees que las personas que cambian así como de planes de un día para otro son personas indecisas? No, no, no. Los planes siempre están. Lo que la vida siempre te pone como trabas, como que te cambia, pero siempre el plan está. Siempre es una meta. Siempre hay diferentes caminos, pero la meta es la misma. Ok, pero ¿cómo te proyectas? ¿Qué te proyectas haciendo tú dentro de cinco años? ¿Vas a continuar en República Dominicana? ¿Te vas a ir de República Dominicana? ¿Tienes pensado visitar otro país? Me encantaría conocer muchos países. Muchos, no solamente uno, muchos. ¿Qué es lo que más te gusta de República Dominicana? Te lo digo yo, que aunque soy venezolano, ya yo estoy más aplatanado que bueno, pues. Yo como mangú todos los días, señores. Eso ya me hace dominicano. Yo no como mangú, pero también estoy aplatanado. Ajá, pero ¿qué es lo que más te gusta de República Dominicana? Su gente cálida. Hay un mito, yo quiero que tú, yo tengo mi idea, yo tengo mi respuesta, pero ¿tú crees que la comunidad venezolana nos parecemos un poco a la comunidad dominicana? Claro que sí, son muy hospitalarios, son muy amables. Y además que tenemos ese sazón latino que nos caracteriza. Que nos caracteriza. Se fueron. Aquí en República Dominicana aman el merengue, nosotros amamos la salsa. Totalmente. Amamos un golpe llanero, aquí aman el merengue típico. La música, la música, la música, el sazón que lleva uno por la sangre. Y una pregunta, te quedas, esto es una pregunta, señores, que yo comprometo a la mujer venezolana, porque yo sé que, yo leo sus pensamientos. Esta es la pregunta. ¿Qué te gusta más, el hombre dominicano o el hombre venezolano? El dominicano. ¡Dios mío! ¿Y por qué? Mi dominicanito. Ah, güey. Sí, guau, guau, guau. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Me quedo con mi dominicanito. Es más, no pido pausa. Con mi dominicanito. Señores, ahora sí vamos a continuar con... Aunque estoy en controversia, porque es dominico venezolano que a mí me gusta. Bueno, vamos a continuar con la farándula del día de hoy. Ya la última noticia, señores. Este programa se gozó el día de hoy. Y resulta que esa controversia que acabo de causar, ella también la causó un artista cubano. Bueno, estamos hablando de Camila Cabello, donde tenía una entrevista para una afamada empresa televisora, donde ella comenzó a hablar acerca de uno de los éxitos que está pronto a salir y dando unos pasitos de baile, pues los pezones salieron al aire. Ellos querían salir también. Y fíjate, ellos querían bailar. Ellos querían bailar. Y fíjate que esto le causó mucha vergüenza. Enseguida se sentó y dijo, perdonen, tuve que haberle hecho caso a mi manager, porque resulta que horas antes, su manager le había dicho que vamos a colocarte unos tapapesones, y ella no le hizo caso porque ella quería estar rulay. Ella quería estar tranquila. Tranquila. Fresca, es que ustedes no entienden porque no están en nuestros tacones. Bueno, pero fíjate que esto le pasó a ella, y yo vi el video y realmente se ve la masa ahí, tú sabes. Claro que se ve y lo que no se ve, se busca. A ver. Yo sé que muchos de los que vieron el video, buscaron a ver qué más se veía. Claro que sí, de una vez y a buscar, zoom. Ahí sí se ve. Y fíjate que realmente llamó mucho la atención, porque se vieron los pezones. Ahora bien, esta artista... Ya que lo viste, son rosados. ¿Cómo? Te ibas a dejar en la calle, te ibas a dejar en la calle. No, por favor, estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, tú tienes, te tapas. Disculpa, repite la pregunta, por favor. Tú te tapas. No, no entiendes la pregunta. ¿Tú eres como Camila Cabello, que no se coloca tapapesón o ahí al aire libre? Rulay. Meio, ¿come mejor rulay o tapao? Rulay. 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 Aquí complacemos al público. Bueno, señores, lo cierto es que Camila Cabello pasó la vergüenza de su vida. Es que yo me imagino estar en su puesto, que algo tan íntimo, que se exponga de esa manera. Y pues, esperemos yo... Y más que ella es una mujer muy conservadora. Ella es una mujer muy... Ni tan conservadora, porque ella tiene sus secreticos también guardados por ahí. Como todos, es algo normal, pero en el área de la farándula, comparando, es más recatada y más... Se está recatando ahora. Bueno. Porque Camila Cabello... Y aparte que las cubanas no son rescatadas. Ellas son así, a fuego, tira para adelante. Son fuego, pero hay unas que otras. Bueno, pero lo cierto es que ya pasó la vergüenza del año. Esperemos que con los días quizá este incidente se olvide, como todo se olvida, señores. Todo pasa. Después llega uno más caliente, un chismecito más caliente. Cualquiera puede andar con las personas al aire. Ese es el mensaje del día de hoy. Bueno, ya casi llegamos a la hora de despedirnos, porque antes de eso yo quiero agradecer estos cinco días, señores, a Luna TV, Canal 53, a esta plataforma iLuna, por brindarme la oportunidad de estar cinco días con ustedes. Cinco días de aprendizaje, cinco días de conectarme con ustedes nuevamente, que me hacía mucha falta tener enfrente una cámara. Yo había tenido un tiempo largo de vacaciones y, pues, cuando recibí la llamada y me dijeron, Ronald, ¿quieres cubrirnos cinco días? Claro que sí. Yo no lo pensé. Yo inmediatamente dije, Luna TV fue la casa que me impulsó a continuar y a llevar a cabo muchos proyectos. Y, pues, dije, bueno, vamos para allá. Disfruté cinco días desde el día uno, desde el día lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes, dando lo mejor de mí para que ustedes disfruten. Recuerden que, aunque yo no venga el día lunes, me llevo los más bonitos recuerdos. Y Maggie y Jaycee hacen un trabajo excelente, un trabajo exquisito que no tiene desperdicios. Muy profesionales. Y, nada, seguir continuando. Y espero que ustedes siempre sintonicen Luna TV Canal 53 y no dejen de ver a Eluna porque siempre trae la mejor información. Contigo espero trabajar pronto en cualquier, en cualquier, mira, estamos disponibles. Número de teléfono mío, 809, ese mismo para que nos llamen. Llaman a cualquier hora, nosotros vamos. Para estar siempre a la orden. Recuerden, señores, vamos, antes de despedirnos, yo quiero despedirme nuevamente con la frase de hoy para que ustedes se lleven lo bonito de Ailuna. Vamos a ver, señor director, la frase de hoy. Léela. Las pequeñas oportunidades son el principio de las grandes cosas. Las pequeñas oportunidades son el principio de las grandes cosas. Para ustedes que están sintonizando justamente ahorita, recuerden que la vida es una sola y tenemos que aprovecharla. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces, hoy que tienes la oportunidad, abraza a su madre, abraza a su padre, eche la bendición a su hijo, grite que está feliz, llore si tenga que llorar, pero viva su día, no sobreviva. Abraza las oportunidades, que son una. Ahora sí, mis redes sociales, ronaricardosánchez.uno. ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? Germa, con doble A. Germa, con doble A. Señores, esto fue Ailuna, Luna TV, el canal de los campeones. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.